Mira, te vuelvo a explicar, no sé si te lo expliqué bien. Tú, la batería, esto no es una batería, es un bajo, pero con la batería funciona exactamente igual. Tú, lo que haces es así. Cargas el sample. Eso es lo normal. Pero yo te digo, la gente experta, lo que hace es esto. Pulsa con el botón derecho y le dan a Slicer Channel. Y hace clic aquí. Perdón. Van al Pattern. Y lo tienen ahí. Se ha cargado en el Pattern 1 porque es el que tenía. Si yo aquí abro un nuevo Pattern. Vale. Y ahora me voy aquí y pulso botón derecho. Y Slicer. Hago clic aquí y lo tengo. Esto que hay aquí, este sample, es lo mismo que esto. Es exactamente igual. Estamos de acuerdo que es lo mismo. Pero claro, aquí, esto que te decía, es el piano roll, pero no es lo mismo. No es que el sample esté convertido en MIDI. No, no. Esto simplemente es que ha cortado el sample para podermos trabajar con cada parte por separado. Detecta cuando empieza el sonido. Y qué ventajas tenemos. Pues que podemos trabajar, por ejemplo, esto. Te puedo quitar partes fácilmente y a cada parte le puedo poner el volumen que yo quiera o que me interese. Además, otras herramientas como resonancia, cambiar el tono para tener lo mismo, pero sin esto tendrías que hacer esto, ¿no? Tendrías que estar ya haciendo, trabajando más. Ya cada uno como lo haga, hay diferentes técnicas, así lo voy consiguiendo, pero bueno, también hay otro truco que es, te voy a decir ahora mismo, hago clic aquí y me voy a Shop para cortar. Escojo un método de corte, por ejemplo este, y bueno, me lo ha cortado ahí en cuatro partes y puedo conseguir lo mismo un tanto más rápido. Pero estaremos de acuerdo en que utilizando el piano roll, lo tengo mucho más fácil, incluso puedo hacer esto, puedo hacer bilgaría, en tema de cortes, para hacer eso de la otra forma tradicional, pues sería esto que estoy haciendo, sería lo mismo. Pero, esto es lo que te decía, y con las baterías ya ni te cuento, porque si tú cargas una batería con este modo, es lo que te dije, esto primero sería el primer kit, siempre, ¿no? Entonces tú, pues ya sabes, sabiendo que este es el kit, que me gustaría que se pudiera renombrar esto, que creo que no se puede, sería bastante útil, pues tú pondrías aquí el kit donde quisieras, ¿sabes? El snare, lo suele poner sobre aquí, la caja. No sé si me explico bien, es que al principio, pues claro, son muchos conceptos y muchas cosas similares. Por eso te digo que tu pregunta siempre, y te puede ahorrar años, lo que a mí me ha costado comprender muchísimas cosas. Ahora ya la limitación la tengo en mi talento, pero creo que domino casi todo, lo único que no domino es el tema de fórmulas y eso, que eso me lo tendrás que explicar tú a mí, si sabes. No, 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 no